Ahora estamos en contacto desde la Asamblea Nacional para informarles que se incorporan por lo menos 30 diputados suplentes acá a la plenaria en vista de que sus diputados principales solicitaron permiso. Vamos a escuchar a continuación al diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Él indica que los diputados suplentes entonces se van a incorporar el día de hoy a la sesión ordinaria. Entre los diputados también podemos informar que no asistieron el día de hoy. Aquí están la diputada Silvia Flores, el diputado Diosado Cabello y también se incorpora la primera diputada suplente transgénero que es Tamara Adrián, suplente del diputado Tomás Juanito. Escuchemos a Henry Ramos. Manuela Bolívar, Gilbert Caro, Jeanette Fermín, María Torrealba, Franklin Duarte, Ramón Flores, Dianela Parra, Mari Álvarez, Euríbe Guevara, José Sánchez, Asdrúbal Salazar, José Rafael Luna y Héctor Breña. Ante Dios y ante la patria, juran ustedes cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución y leyes de la República, el reglamento interior y debates y todas las obligaciones inherentes al cargo de diputadas y diputados para el cual han sido investidos por la soberanía popular. Si así lo hicieres, que quede constancia de que han cumplido con su deber y si no, que se han demandado por ello. Pueden tomar posesión de su cargo.